¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, mi niño se persita, besa su medallita! No representan los tantos de la Virgen María, que viste virgencita, mi niño se persita, besa su medallita. ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste la Virgen María, se acopó la medallita! ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, besa su medallita! ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, besa su medallita! ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, besa su medallita! ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, besa su medallita! ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, besa su medallita! ¡Ay, yo tengo la Virgen María, que viste virgencita, besa su medallita! En la huelga, una huelga sin dentro del mundo que se va a ganar el voto, hasta Estados Unidos, el vacilón me trae a San Salvador. En la huelga, una huelga sin dentro del mundo que se va a ganar el voto, hasta Estados Unidos, el vacilón me trae a San Salvador. En la huelga, una huelga sin dentro del mundo que se va a ganar el voto, hasta Estados Unidos, el vacilón me trae a San Salvador.